Y bueno amigos aquí estamos en Shaya, este, otra vez, este, hoy vamos a ir a pvp, eran lo que me estaban pidiendo últimamente Y bueno, ahí vamos a pvp, vamos a ir, ahora si ya se donde están ubicados los darkies, o bueno donde la base de los darkies Entonces ya vamos a ir para allá, no tengo alianza, ¿por qué? Porque nadie me quiere Y allá vamos, este, también para informarles que no voy mucho a pvp y no hago muchos videos de pvp porque no tengo armadura Eso ya lo había dicho creo, este, en mi anterior video Pero simplemente no puedo venir aquí y dejarme morir, eso sería regalar kills Y bueno, eso no lo hago yo, ¿verdad? Pero bueno, hay que alguien Este, entonces, si vengo a pvp es porque ya estoy listo para pvp Eh, pero nada más porque me lo habían pedido unas cuantas personillas, me dijeron de pvp Y dije bueno, vamos a hacer de pvp, un ratito, ¿no? Igual no pierdo mucho, este, entonces les digo porque ya la mayoría que están aquí en estos pvp Ya son 70, ya son, este, ya tienen rango Bueno, algunos ya tienen rango máximo O ya tienen la armadura que es lo importante Con todas sus recreadas, son 10.000 de hp En total que te da esa armadura nueva Y no sé cuánto la otra, pero 1.700, pero sacaron un gem de recreación que te da 3.200 O 32 de stats Entonces, wow, wow Entonces tengo que armarme bien, entonces voy a tardar Iba a subir un video de otra cosa Eh, dando algunas cosas así Preguntas que me hacen frecuentes Y no lo pude subir porque, porque YouTube no me dejó Entonces, este, espero que sí me deje Eh, bleh, 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 ¿qué más iba a decir? Iba a subir ese video Ah, sí, no me dejó Y, bueno Entonces, con una imagen también, este, de mí, de mi futura armadura Entonces, al final del video les dejo la imagen Y la información en la descripción del video Por favor, si los que quieran, los que me hagan preguntas frecuentes Ahí está lo que quieren saber Y si tienen más preguntas, pues yo se las respondo Pero ahí, ahí les voy a dejar en la descripción Unas cuantas preguntas que me hacen Y la respuesta, obviamente Y ya, y ya Eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿Qué largo es este viaje? Demonios, demonios Pero bueno, no se preocupen porque va a haber PvP ¿Qué edad que ustedes querían? Un PvP digno de no, wey Entonces, ahí vamos Este, sí, mi inventario Nomás, para que ya se den cuenta Nomás tengo tres, tres, este Tres bolsitas Y es un fastidio estar así Voy a tener que quitar algún poder Y maxearle todas las bolsitas Porque sí, es un fastidio estar así Sin bolsitas ¿Y qué también? Y, no sé Es que yo también quiero Quiero otro poder ¿Qué otro poder quería? Mmm, no sé si entenderle a los Darks Para que me insulten y digan Ah, no, wey, feo O algo así O estúpido, no, wey O cosas así Bueno, no sé si era esa Oh, ¿qué otro querían? Ah, ya, ya, ya Quería este poder Que, bueno, me habían dicho que estaba dos, tres Pero que estaba bueno Es esa, wey Entonces, no sé Como que me da ganas Me da ganas Ya le tengo ganas Ese poder Entonces, no sé Quiero saber cuánto saco con ese poder Mmm, y ya sí Y ya sí Entonces ¿Qué cuenta la vida? ¿Cómo está la El clima por allá? Ok, no Este Vamos a ver Ya llega, maldita sea Ya llega Llega, no, wey Ok Entonces Como les había dicho en mi anterior video Comenten si quieren que Corte ya nomás escenas de PvP Si quieren que me calle O si quieren que siga hablando No sé No sé que les moleste No sé Ok, entonces También quiero que comenten eso en los comentarios Cómo puedo mejorar los videos Para que ustedes Este Se diviertan Viéndolos O sea Su opinión de mis videos Si son malos Si son buenos Que les falta Que no les falta Si quieren más de Chistosillos Otros 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 Quieren más de Batallas O yo que sé Este Ustedes Pidármelos Yo haré un esfuerzo Haré un esfuerzo No lo haré porque esto Yo lo hago porque Porque me gusta, ¿no? Entonces tampoco Dirá Ay, no, wey Este Hace esto Hace esto Hace esto Bueno, tampoco ahí Así Solo lo hago porque me gusta Entonces Así nomás No tiene No tiene otro sentido Entonces ya Y también por informarles Que ya tengo 97 Suscriptores Y para los que no lo sepan Yo inicié con 20 Suscriptores Y de esos 20 Yo conocía unos 10 Por lo menos Entonces inicié con 10 Suscriptores Este A lo mucho Yo que yo conocía Así de mis amigos De mis amigos 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 Entonces Es un logro que ya tenga 97 97 seguidores Eso Me alegra ¿No? Porque De esos 97 Unos 10 Por lo menos Ven mis videos O sea 10 personas Que ven mis videos Ya es ganancia Para mi Ya Te hace sentir bien Entonces Está todo bien Y espero que siga así Este subiendo Y no bajando Ajá Interesante Entonces así Ya sé Mmm 97 Casi lo sigan Bueno si llego Lo sigan antes de esto Lo llamaré Especial 100 seguidores Es así Así Sí Pero si no Entonces Nada más así Nada más Así Ajá Genial Bueno Entonces Ah bueno Ya por aquí Por aquí era Donde estaba La zona dark Que es Donde estoy Ah está aquí Ajá 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 Dios que largo A ver Oh Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Vamos 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 Casi Casi 10 minutos O sea me tardé 8 minutos Desde que inicie Hablando Hasta aquí No puede ser Bueno lo siento Si les injusta Pueden Este Seguir Adelantar el video Hasta que yo llegue Hasta allá No Entonces Esta Ok 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 Bueno Este video va a ser largo Parece Voy a Bueno pues Voy a tener que cortar Este Los videos Así un poquito Hasta donde llegue La zona de batalla Y ahí Ah Y ahí grito Un dark Un dark Un dark Un dark Un dark O algo así O no Yo que sé Yo que sé ¿Vamos a estar los darkies? Según yo Tenía entendido Que aquí estaban los darkies A ver ¿Por qué no hay darkies? ¿Por qué no hay nadie? Demonios Ahí está Ahí está Bueno ya vimos uno Ya vimos dos Ya vimos dos Vamos por ese Vamos por ese Hola Hola La La Definición Ok Son muchos darkies Por lo suerte Yo siempre tengo cargado Ah mira ahí viene Ahí viene Ay que genial Uno Ahí viene Quiero probar mis superpoderes Ok Yo estoy esperando lo peor Que es que me maten Que es que me maten Pero bueno Vamos a ver Concéntrate no wey Concéntrate Son uno Ok Si son varios Ok 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 Es un Los ruggers Los ruggers Si me molesta Ay Está débil Genial Lo maté Soy genial Miren Lo voy a tirar Cae mal Ahí está Maté a varios Maté a varios Chin 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 Vienen por mí Vienen por mí Ay si me dio Ay si me dio Si me dio Pero maté a varios Lo vieron Lo vieron Y dejaron cofrecitos Ay que genial Como me quisiera Y si son cosas buenas Los agarro O no las agarro Y si son cosas buenas Y si les dropeo Un arma diosa Full No sé No sé Yo que sé Ay por eso Debería estar en alianza Para que me dropeen a mí Qué mal Bueno No importa Ya los van a agarrar ellos Ay no Qué mal Bueno A ver Vengan Vengan Vieron Vieron Los maté A todos Eso es genial Bueno Por lo menos No me fue mal En este video Ahí están viendo De cómo los maté Juan Caimán Pero bueno Los maté No Los maté Será porque son chiquitos Todavía No sé Me da igual El caso es que los maté Y me hace sentir feliz Genial Ok Pero Me van a matar Son cura Rager Ok También estoy Estoy aprendiendo A cómo usar los botones Porque yo casi siempre Le pico Al skill Que voy a usar Estoy aprendiendo A usar los botones Rápidos Para acomodarlos O sea Si quiero atacar Con fuego No sé El 8 Paz Paz Como es teclado Entonces puedo Usar el mando De los botones De acá Del lado Izquierdo Derecho Derecho Sí Derecho Sí De esos que están ahí Ordenaditos En 3 Bueno Así me entendieron ¿No? Entonces Estoy intentando aprender Así Para ser más rápido Entonces Entre más rápidas Porque he visto Muchas personas Que son rápidas Ya Lo tengo Lo tengo Ay no Ay no me saca nada Eso Muere Ay Muere 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 Ay genial Bueno Si hay Este Darks Que me Ven mis videos Este No sé Creo que hay Furias Que ven mis videos No les entiendo Ya vieron aquí No les entiendo Así es que Uy Me dio algo Protector Ay Ay Si van Si me van a dar esto Entonces no me den nada Entonces no tire nada Cosas chafas Protector Bueno Ya tengo 50k Más en el En el bolsillo Entonces Uy Viene un cat Viene mi Ay no 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 Ay Y así es como se riega el pvp Lo sé Ahí va Ahí va Ahí va Viene por mi Viene por mi Viene por mi Viene por mi Dios Dios Como sacan estos Darks No 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 Se lo curó Lo curó No No vale No Ay Bueno ahí está Es lo que querían ver No Como muere no we Como muere no we Ok Bueno Por lo menos Maté unos cuantos Antes de De morir No Estuvo bien Estuvo bien Aquí termino el video Pero si ustedes Quieren un pvp Más largo Que yo esté caminando Ahí como loco Este Entonces Yo corto los videos Pero sería hablar menos Porque no puedo estar hablando Cada que viene el pvp No sé si me expliques Que tendré que estar cortando Y no sabría A lo mejor digo algo Que se escucha cortado Cuando ya llego A pvp Entonces Y se me ocurren cosas así Entonces no sé Entonces ustedes Díganme Que les gusta Por favor Yo dejaré Cierta información Preguntas frecuentes En la descripción Del video Este Que más Y ustedes Por favor Díganme Que les gusta Que no les gusta Que les disgusta De De esto Si quieren Que haga videos De minecraft Unos juegan minecraft Este De De mi audiencia Unos Entonces Este Aunque de minecraft No sé si Ahí sí no sé De qué hablar Entonces Este Nos vemos hasta la próxima Suscríbanse Este Denle like Favoritos Y Nos vemos Genial Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.